que tienen más de dos facturas sin pagas, se multiplicó por nueve desde el inicio de la pandemia debido a las dificultades económicas derivadas de la emergencia sanitaria. Esta situación se suman además dificultades planteadas por las gerencias del organismo y el sindicato por la cantidad de funcionarios que se están jubilando, que se van a jubilar según sus proyecciones en los próximos años, lo que podría traer consecuencias en la calidad del servicio, según hemos comentado aquí mismo, de no tomarse medidas para el reintegro de estos funcionarios. Vamos a hablar un poco a propósito de la situación de UTE y por eso estamos en contacto con la presidenta del organismo, Silvia Emaldi, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, buenos días a todos, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Buenos días. Emaldi, comencemos por esto que le planteaba al inicio de la introducción. La semana pasada la directora de UTE en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona, anunció en Twitter que la empresa comenzaría a cortar el servicio de las pymes a través de un tuit que creo que tenemos para compartir en pantalla. Habló de que se estaban iniciando los cortes y que podrían alcanzar a 4.000 empresas condenadas al cierre que en el peor momento del país, dice ella, no podrían llegar a un acuerdo de pago con UTE. ¿Cómo es la situación concretamente, la decisión que está tomando UTE y la situación de estas empresas? Bueno, como ustedes saben y le consta porque ha sido publicado en sucesivas instancias en los medios de prensa, UTE desde el inicio de la pandemia viene acompañando al sector de las pymes, industrial y tal, y a su vez especialmente al sector residencial, a los particulares. Como ustedes bien saben, respecto al sector de particulares, hemos hecho el año pasado, mediante oficio, una financiación de aquellos clientes deudores de la empresa para que en 12 cuotas pudieran ir poniéndose al día con los distintos consumos atrasados para efectivamente no realizar cortes que no se han realizado hasta la fecha. En cuanto al sector de pymes, como en este caso comenta la directora Cardona, allí tenemos unos 4.000 clientes en situación de corte, o sea que deben entre 2 y 14 facturas, y el análisis que se realizó en la empresa fue el siguiente, de esas 4.000 empresas que están en esa situación, hay unas 1.500 que cumplen algunas de estas condiciones. ¿Tuvieron un consumo mayor en el año 20 que el que tuvieron en el año 19? O sea, durante pandemia tuvieron mayor actividad que la que habían tenido el año anterior, o debían más de 14 facturas, o sea que en realidad vienen en situación complicada desde antes de la pandemia, o en realidad son empresas que en los últimos 3 meses no han tenido consumo, por lo cual da la pauta de que efectivamente han cerrado. En esos casos, que de las 4.000 empresas son 1.500, es que lo que el directorio definió es enviables una comunicación, solamente eso, no hacer ningún corte, sino enviables una comunicación informándoles de su situación de deuda y proponiéndoles que se comuniquen con nuestras oficinas comerciales o a través de telegestiones para hacer la refinanciación hasta en 24 cuotas que en este momento la empresa tiene disponible para el sector empresa y también para los particulares. Pasados los 15 días de esa comunicación, donde los invitamos a comunicarse con nosotros, porque hasta el momento no lo han hecho, es que, bueno, se tomaría en acciones. Pero el objetivo de UTE es que se comuniquen con nosotros, que hagan los trámites en la oficina comercial, para efectivamente poder hacer uso de esa financiación que la empresa tiene disponible en 24 cuotas. O sea, es deber nuestro realizar las gestiones correspondientes. Entonces, el objetivo, nuevamente, no es cortar, como no ha sido desde el inicio de la pandemia, decisión de este directorio. ¿UTE ha realizado cortes en este lapso que ha transcurrido desde el inicio de la emergencia sanitaria? Ha realizado cortes solamente en algunos grandes clientes que no han regularizado bajo los distintos mecanismos que hemos establecido el pago. En general, cuando nosotros hacemos una comunicación para que los clientes se acerquen a hacer refinanciaciones, lo están haciendo. El 99% de los casos lo están haciendo. Solo en el caso de algún gran cliente que, en definitiva, ha finalizado su actividad, entonces, bueno, no tiene sentido que siga utilizando recursos energéticos. En el resto de los casos, todos se han acercado a financiar, porque la empresa es muy flexible para ello. Y ustedes lo saben, y el resto de la población también, además de todas las medidas de apoyo a los sectores más castigados de la pandemia, como desde el inicio han sido planes especiales de bonificación, de potencia firme y cargo fijo, para aquellas empresas de los sectores de, bueno, hotelería, gastronomía, deporte, salones de fiesta, se incluyeron en este último beneficio que UTE ha hecho a 42.000 pymes, también para aquellas que, de alguna manera, estaban en una situación donde sus consumos eran menores que los de antes de la pandemia, lo que quiere decir que estaban pasando una difícil situación. O sea, en definitiva, desde la empresa, seguimos desde el directorio, más allá de la opinión de la directora Cardona, seguimos apostando a la regularización, a la financiación y a que nuestros clientes puedan contar con el servicio. Bien, Emaldi, ¿y qué pasa con...? Hablábamos de 4.000 pymes que estaban complicadas, usted decía que hay 1.500 que estaban en situación más grave. ¿Qué pasa con esas otras 2.500? Bueno, en realidad lo que hemos decidido en el directorio es comenzar por una comunicación, como les comentaba, para estas primeras 1.500 pymes. Luego continuaremos con el resto para ir haciendo gradual el proceso de, como les comentaba, financiación, acercamiento a las oficinas comerciales, que si bien están abiertas, están con un aforo del 50% y vía agenda web es que se atiende a los distintos clientes. Una duda de Emaldi que me quedó a propósito de esas 1.500. Estamos hablando de... Usted habló de dos características. Un consumo mayor en 2020 que en 2019 y 14 facturas impagas. ¿Esas condiciones son, digamos, se suman? O sea, ¿estas 1.500 empresas tienen esas dos características o son las que tienen una u otra de estas características? Una u otra. En realidad son tres condiciones, las que tuvieron mayor consumo o las que deben más de 14 facturas o las que hace tres meses no registran ningún consumo. Con cualquiera de esas tres condiciones es que le estamos enviando esta comunicación que les comentaba para que se acerquen a hacer el trámite correspondiente. En el caso de las que no registraron ningún consumo, ¿se puede presumir que son empresas que ya no están trabajando? Efectivamente, así. Efectivamente es así, Nico. Me queda una duda a mí también de Emaldi. Sobre esto que decía de la comunicación que se les envió a las empresas que están morosas y que no se han comunicado todavía con UTE. En caso de que no haya ningún tipo de comunicación, ¿ustedes van a insistir o van a ir a buscarlos antes de realizar los cortes? ¿O directamente se van a tomar acciones de forma coercitiva para ver si hay algún tipo de reacción para intentar refinanciar esa deuda? Porque quizás muchas veces lo que falta es también información a las empresas o en el medio de toda esta situación tan compleja en la que se están manejando seguros de paro, cierres parciales, otras preocupaciones. También puede ser que se les pase y van pasando los días y no se concreta la comunicación. Efectivamente, como decía así Ignacio, en realidad por eso hemos acotado el primer universo a estos 1.500 porque la comunicación les llegará, están esos 15 días para que se comuniquen y si no lo hacen desde nuestras oficinas, como lo estamos haciendo con muchos clientes, estamos interactuando con ellos para atender cada situación. En el sector particular lo hemos hecho y en realidad una vez tenía la comunicación desde UTE, inmediatamente el cliente ya dice sí, me adhiero a esa financiación de los 24 meses y entonces se hace esa interacción. ¿Qué es lo que queremos? De alguna manera tener presencia y tener, a ver, concretamente en los casos que efectivamente, como decía Nico, hay empresas de esas que ya están cerradas porque en realidad sin consumo en los 3 meses y entonces generamos nosotros facturaciones facturaciones de empresas que no están entonces también nosotros debemos gestionar adecuadamente para no generar IVA y otros perjuicios cuando realmente efectivamente no vamos a poder hacer este, bueno, realmente dar el servicio porque ya la empresa decidió no seguir con su actividad. Maldi, le cambio de tema, en campaña electoral se habló mucho de las tarifas energéticas en el país. El último informe que da la consultora SEG Ingeniería en abril 2021 dice que en la tarifa residencial Uruguay sigue siendo el más caro de la región y con una diferencia que en algún caso es muy llamativa. El precio en dólares del megawatt creo que es la medida que usan. Argentina y Paraguay tienen 62 de costo. luego Brasil 147, Chile 197 y Uruguay 238. ¿Esto a qué responde y qué posibilidades hay de que Uruguay se empareje un poco con la región porque el precio llama mucho la atención las diferencias? Sí, Leonardo, efectivamente si el informe de SEG Ingeniería toma en consideración esas tarifas en el caso de UTE toma para la comparación la tarifa residencial simple nosotros lo que estamos promocionando desde el inicio de esta administración es que las personas que de alguna manera por sus hábitos de consumo y sus consumos puedan pasarse al plan inteligente a las tarifas horarias, doble horario y triple horario van a tener un descuento ya comprobado porque en estos 7 meses desde que inició la campaña del nuevo plan inteligente hay un descuento comprobado del orden del 15%. Entonces, si SEG Ingeniería hiciera la comparación con las tarifas del plan inteligente ya habría esa reducción. De todas maneras, también es bueno acotar y estaríamos ahí en ese caso más cerca de las tarifas de Chile y de Brasil. En el caso de Argentina y Paraguay es muy distinta la situación. Perdón, perdón Emaldi pero un poco más cerca pero con un 15% me da que estaríamos por lo menos de Brasil bastante más arriba. De Chile quizás estaríamos no sé, ahí más cerquita. Sí, muy cerca de Chile y todavía con un espacio del orden del 20% para acercarnos a Brasil. A ver, el objetivo de este directorio que ya como les decía con el plan inteligente y algunas otras acciones que estamos llevando adelante va a ser reducir en la medida de lo posible las tarifas. Lo que sí, también lo hemos comentado en diversos medios tenemos unos costos fijos muy altos derivados de todos los contratos eólicos y solar que tenemos que también lo hemos comentado en alguna otra instancia con ustedes. Eso genera que bueno que no haya tanto espacio como el que quisiéramos para poder hacer esa adecuación. De todas maneras vamos a trabajar en estos cuatro años para lograr esos objetivos. Emaldi, de todas formas al plan inteligente por lo que tengo entendido no ha habido tampoco una adhesión así generalizada 37.000 son los clientes en los últimos siete meses que se incorporaron a este plan o sea, se planea por parte de UTE abarcar a una mayor cantidad de población de alguna forma para que se pueda adherir a este plan y así lograr una baja de las tarifas. Sí, en este se han adherido como tú decís Ignacio 37.000 nuevos clientes UTE tenía en el anterior plan inteligente 90.000 más o sea que tenemos del orden de unos 130.000 clientes de la empresa que ya tienen el nuevo plan inteligente porque en realidad los que ya venían de años anteriores ya tienen la misma la misma ventaja del ahorro del 15% en sus tarifas. O sea que es un número que empieza a ser significativo y bueno y vamos a seguir trabajando para incentivar y para realmente ver que efectivamente se cumple esa rebaja en ese tipo de tarifas. Vale la aclaración porque además yo estoy dentro de esos 37.000 clientes que se sumaron Yo también O sea, ese 15% baja casi que sin cambios en la conducta de consumo de energía o sea, después podés incluso aumentar lo que termina reduciéndose pero vos elegís el horario una que tenga la tarifa más alta Sí No, y además como si ustedes ya lo están disfrutando sábado, domingos y feriado las 24 horas aplica la tarifa baja la llamamos nosotros fuera de punta y bueno y de lunes a viernes son solo en 4 horas que uno debería adecuar sus usos es que en definitiva que no prender el teléfono hacer el lavado de ropa u otros usos intensivos pero no tiene que cambiar realmente y además puede elegir el horario en realidad pueden elegir entre 3 opciones que de alguna manera pueden adecuarlo a su diario vivir Yo le preguntaba esto de abarcar a más población con alguna acción porque me da la sensación capaz que es una percepción mía de que no todo el mundo está tan informado sobre esto y que puede contar con esta posibilidad mediante una comunicación directa con UTE para que le vayan a se le realice el cambio ¿no? a la tarifa inteligente en ese sentido en un aspecto de comunicación ¿cómo lo están abarcando ustedes esto? Sí, más allá de las distintas comunicaciones que hemos hecho en los distintos medios a cada cliente que UTE considera que por su ratio de consumo le puede servir las tarifas le mandamos le hemos mandado una carta personalizada donde lo invitamos a hacer el cambio o sea que más allá de las campañas masivas que realizamos estamos haciendo una campaña cliente a cliente y bueno viene en un ritmo que sí que en realidad este todavía puede tener más adhesiones entonces si ustedes son de esos clientes que están disfrutando del beneficio bueno animen a otros también para poder seguir sumando a mí de todas maneras la verdad le digo como cliente y como ciudadano no me deja tranquilo porque digamos con ese plan nos acercamos al que tiene la más alta de la región y quedamos a años luz del 20% arriba del segundo ya es mucho y usted dice bueno estamos atados a los costos que compramos la energía eólica y la energía solar en ese aspecto ¿cómo se va a trabajar? ¿se van a mantener todos los contratos? ¿hay algún plan para adecuar esos costos? bueno a ver Uruguay se caracteriza por cumplir los contratos o sea que los contratos de los parques eólicos y solares que tenemos a 20 años los vamos a tener que cumplir Leonardo si yo también quisiera mañana poder hacer todas las gestiones para poder bajar las tarifas tarifas que vienen hace 15 años con un problema que bueno que es evidente entonces las primeras acciones que estamos haciendo justamente es en base a estas posibilidades de que tenemos en determinados horas fines de semana y feriado más energía disponible energía que si no la utilizamos tenemos dos opciones si no la utilizamos en el mercado interno dos opciones o la exportamos que también lo hacemos y hemos incrementado mucho las exportaciones llevamos ya 100 millones de dólares de exportaciones en estos cuatro primeros meses del año y a su vez si no la perdemos o sea de noche sobre todo en las maduras en algunos momentos se pierde se tira esa energía entonces por eso es que estamos generando que estos planes que de alguna manera aprovechan mejor para nuestras clientes en Uruguay la energía estamos desarrollando una serie de acciones más que si van a permitir reducir pero al momento todavía no se las puedo comentar porque las estamos estructurando entre otras cosas en términos generales se los comento finalizada la pandemia vamos a comenzar con un plan de reducción de pérdidas para focalizar en aquellos lugares que pudiéndonos pagar no lo están haciendo o sea pudiendo pagar están colgados o tienen los medidores adulterados UTE al momento tiene 500.000 medidores inteligentes instalados con los cuales ahí se controlan a 15 minutos las lecturas hay mecanismos que hacen que haya un control de lectura muy importante en el resto que son un billón de clientes vamos a comenzar finalizada la pandemia un plan para adecuar y regularizar aquellos que pudiendo pagar no lo hacen y a su vez en contrapartida vamos a definir un bono social que ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones para aquellas zonas vulnerables que sin duda no van a poder hacer frente a sus consumos energéticos y de este de este tema según los estudios que ustedes tienen de qué magnitud es ese problema de los que pueden pagar y no pagan o adulteraron los medidores si hoy hay un 12% de pérdidas que son por producto de eso o sea que en realidad en la facturación de UTE que cada punto de pérdida son 15 millones de dólares tiene un peso importante de todas maneras hay que también considerar que cuando uno regulariza un servicio el consumo tiende a bajar o sea si hoy uno está colgado puede consumir 600 kilovatios y cuando el promedio de los clientes residenciales consume 250 o sea que recuperaríamos del orden de unos 100 millones de dólares si es que efectivamente logramos lo que vamos a hacer un plan de pérdidas que sea justo que aquellos que puedan pagar paguen porque si no eso hay que pagarlo entre todos Maldi le cambio brevemente de tema hace algunas semanas el sindicato de trabajadores de UTE decía que UTE está en este momento con la plantilla más baja de su historia y que se podía prever que para este año hubiera pagones más largos y más continuados de los que hay eventualmente ¿cuál es concretamente la situación de la plantilla? ya sabemos que es baja pero el tema de los apagones efectivamente es algo que ustedes prevén que se va a dar no el informe que tomó el sindicato y que bueno difundió algunos medios de prensa en algunos puntos de ese informe que es un informe solicitado por el directorio a las distintas gerencias para comenzar el proceso en el que estamos ahora de intercambio con OPP para realmente mostrar la situación de UTE y lograr este que es nuestro objetivo que puedan ingresar un funcionario y por cada funcionario que se nos retira el uno por uno y no que bueno que cada tres funcionarios que se nos iban solo podía ingresar uno ese informe solicitado en algunos puntos habla que en algunas instalaciones si no se completa la plantilla allí pudiera haber alguna afectación del servicio pero es en algunos casos muy puntuales no es así no coincidimos y ya lo hemos comentado pero habla de 70 cortes al 70% no es así o sea cortes así masivos no va a haber no es así o sea hubo en Uruguay un corte masivo hace unos años derivado de una situación en Argentina y bueno pudiera haber esperemos que no derivado de una situación similar pero no por la falta de personal entre otras cosas entre este año y principios del año que viene están ingresando 300 funcionarios y como les decía estamos en negociaciones con OPP para lo que el informe solicitaba que era ingresar 954 funcionarios entre el 2022 y el 2023 se pueda llevar adelante para que esos funcionarios de alguna manera cubran a los que están en edad de jubilación que son un volumen muy importante son 1400 funcionarios que en 4 años se estarían jubilando entonces en definitiva este proceso lo hacemos todos los años de cara a lo que es la elaboración del presupuesto en este caso en particular estamos poniendo énfasis con la OPP en esta situación necesitamos incorporar a ese personal para bueno para seguir brindando un servicio de calidad como la CEUTE pero descartamos por la falta de personal la ocurrencia de apagones del 70% del país no es así entonces se sacó de contexto y algo que el informe decía que tiene muy baja probabilidad de ocurrencia porque era en un lugar en una subestación en la subestación Palmar exacto en la subestación Palmar donde trabajan 10 personas y hay 5 que se estarían jubilando y otros o sea ahí dice si ahí no se repone entonces podría haber pero son 5 funcionarios o sea es mínima y la extrapolación fue muy grande entonces bueno efectivamente nosotros decimos que la calidad del servicio no está comprometida lo que no quiere decir que como todo día a día trabajamos para hacer el mantenimiento de las redes las inversiones necesarias la adecuación de todo lo que haga el servicio eléctrico que es muy intensivo en recursos desde el punto de vista financiero y en personal para bueno poder llevar adelante todas las tareas que en todo el país requiere una red que tiene muchos kilómetros y muchas estaciones y subestaciones para brindar el servicio Maldi pero para pasar en limpio el informe este de las gerencias de UTE habla de que son necesarios unos mil funcionarios más pensando además en el escenario de todos los funcionarios que se jubilarían en los próximos años la decisión política de UTE y del gobierno era que no se repuso o sea que cada tres vacantes se repusiera uno su diagnóstico a propósito de la necesidad de funcionarios que requiere UTE para no comprometer el funcionamiento ¿de cuántos es concretamente? Bueno es lo que el informe lo dice estos 954 funcionarios deberían entrar entre el 2022 y el 2023 usted comparte ese informe como les comentaba lo solicitó el directorio y el directorio tomó conocimiento y dio pauta a la gerencia para en la base de ese informe empezar las negociaciones con OPP o sea todo el directorio estamos de acuerdo con lo que ese informe plantea y lo que estamos trabajando con OPP es para pedir una excepción para UTE en este caso para los años 2022 y 2023 y es lo que de alguna manera estamos gestionando o sea eso está en negociaciones de momento lo que se sabe es que de esos mil funcionarios que UTE entiende que deberían ingresar son unos 300 y poco los que terminarían ingresando esa es la situación ahora a menos que logren que la negociación con la OPP lleve a que ese número se pueda aumentar pero para clarificar más allá de que se necesitan ingresos de funcionarios usted dice que fue exagerado el informe hablando de esos cortes masivos que eso no va a ocurrir por esta situación efectivamente para mandar tranquilidad a la población aunque no entre en todos los funcionarios que ustedes esperan sí aunque no entre en todos los funcionarios que esperamos que creemos que vamos a tener un proceso de conversación con OPP que bueno porque el informe está muy bien fundamentado y creemos que va a ser posible pero todavía quedan muchas distancias por delante pero no van a haber esos cortes masivos damos tranquilidad a la población nos parece que bueno que es un momento donde en realidad debemos dar esa tranquilidad porque efectivamente el servicio no está comprometido me llama la atención que salga ese dato igual de ese informe o sea por qué quién pone ese dato tan grande o sea tan llamativo de cortes en realidad como les digo es un comentario que una línea del informe donde se pone que si no se repusiera el personal en la subestación Palmar podrían haber afectaciones al servicio si bien los planes lo tengo acá el informe si bien los planes de mantenimiento de instalación son muy exhaustivos existen algunos tipos de falla de baja probabilidad que producirían un corte de energía en dos tercios del país el último evento de estas características se produjo en el año 2016 esto lo dice en el apartado sobre la problemática en la operación subestación Palmar como usted mencionaba efectivamente el informe dice de muy baja probabilidad y obviamente de los primeros ingresos que tengamos en la empresa van a estar dirigidos hacia esa subestación donde como les decía son unos 10 funcionarios que tienen que trabajar allí muy bien Silvia Emali Presidenta UTE muchísimas gracias por estos minutos no gracias a ustedes un saludo nuevamente a toda la audiencia gracias que pase bien que pase bien que te haya buena jornada bueno muy bien